Buena gente como estamos aquí estamos en un unboxing sorpresa obviamente aquí en el canal de Spino Reseñas y en esta ocasión traeremos 6 figuras de Safari hasta el momento no les diré nada es básicamente un unboxing sorpresa y ustedes irán viendo estas figuras van a ir opinando acerca de ellas etc en esta ocasión son 6 figuras de la marca Safari por parte de la tienda Pitching Toon de acá de Chile les voy a estar dejando en la descripción el contacto para que puedan encargar sus figuras de Safari ya que tienen bastante variedad de estas figuras de esta marca Safari en tema de criaturas prehistóricas animales modernos etc ahora gente pasemos a ver la caja obviamente que tiene una muy buena presentación ahí dice Pitching Toon creando historias obviamente creando historias acá en el canal de Spino Reseñas ahí tenemos el logo obviamente se ve bastante bien y pasemos a abrir la caja obviamente lo particular de esta caja de envío es que está hecho con cartón reciclado y es algo bastante bueno especialmente en estas épocas del calentamiento global etc donde se tienen que aprovechar todos los recursos y esto es un punto a favor obviamente para la marca Pitching Toon por el tema de envíos con cartón reciclado que es algo bastante bueno por lo menos para mí y obviamente para el planeta pasemos a abrir obviamente voy a utilizar mi cuchillo canca que tiene que ver con asados mi canal no es de asados pero bueno vamos a abrir aquí ahí pueden ver que está bastante filoso vamos a ir abriendo vamos a ir sacando una figura ahora la primera figura que aquí podemos ver es el Ranforinkus oh se ve bastante bien lo vamos a ir dejando ahí vamos viendo Deinocerius por parte de Safari excelente Coleophysis Bagaceratops Masiacasaurus y el Dimorphodon bueno gente ya teniendo todas las figuras acá vamos a ir revisándolas obviamente vienen aquí con una bolsa bastante simple me recuerda mucho a los empaques de colecta y a los de eofauna oh espectacular gente vean esto Dimorphodon la cara los detalles se ven bastante bien bien acompañado con esta especie de blister para proteger las alas que son bastante más delicadas Dice Dimorphodon Safari 2013 Madding China excelente tiene una muy buena textura aquí viene con la boletita que diría ahí se puede ver Dimorphodon excelente está bastante bien hecho para los que no conozcan el Dimorphodon para los que no conozcan el Dimorphodon pasemos a ver que fue que era el Dimorphodon su nombre significa Diente Bimorfo es un género de Terosaurio Ranforincoideo representado por dos especies llamados Dimorphodon Macronix y Dimorphodon y Dimorphodon Wayne Traube vivió en el Jurásico Inferior hace aproximadamente de 195 a 190 millones de años en lo que hoy es Inglaterra pudo llegar a medir alrededor de un metro de largo una altura aproximada de 40 centímetros una envergadura aproximada de un metro y medio y un peso aproximado de dos kilos y su año de descubrimiento fue el año 1859 bueno después de ver esta figura se ve bastante bien lograda por lo menos estas serían mis primeras impresiones y obviamente vamos a estar haciendo la review más en profundidad en el canal se ve bastante bien el tema de la dentadura lo veo bastante bien hecho el tema de la cola me sorprende que no esté pegada porque es muy común que estén pegadas estas colas se ve bastante bien lo vamos a dejar aquí a nuestro Dimorphodon vamos sacando la bolsita y aquí tenemos otro reptil volador el cual sería el Ranforincus vamos sacándolo de su empaque wow excelente aquí podemos ver lo que es bastante grande se ve bastante bien logrado aquí podemos ver el tema de la dentadura es bastante blando para las personas que no conozcan el Ranforincus pasemos a ver qué fue qué era el Ranforincus su nombre significa osico con pico es la única especie conocida del género extinto de Terosaurio Ranforincoideo llamado Ranforincus muensteri vivió entre 166 y 148 millones de años entre el Jurásico Medio y el Jurásico Superior en lo que hoy es Alemania Inglaterra España y Tanzania pudo llegar a medir alrededor de 1 a 1.3 metros de longitud una altura aproximada de 40 centímetros y una longitud de 1.8 metros y un peso aproximado de 4 kilos y su año de descubrimiento fue el año 1846 bueno aquí podemos verlo vamos a sacarlo de su empaque viene con ese empaque de blister para proteger las alas obviamente se ve bastante bien bastante bien logrado es bastante rara este tipo de figuras miren aquí pueden ver la diferencia con el Dimorphodon que el Ranforincus tendría la cola un poco más larga el tema de las patas las alas ahí podemos verlo podemos ver acá Ranforincus 2010 Safari Madin China espectacular realmente se ve muy bien logrado los colores están bastante bien hechos vamos a ir dejándolo acá y al Dimorphodon acá este lo vamos a dejar al último pasemos a ver el Masiacasaurus obviamente review en español de estas figuras no hay hasta el momento así que en el canal de Espino Reseña van a ser las primeras por lo menos aquí estamos dando nuestras primeras impresiones se ve bastante bien el tema de la cabeza ahí lo pueden ver se ve extraño obviamente ya que el Masiacasaurus era un dinosaurio bastante extraño ahí lo pueden ver se ve bastante bien el tema del detallado me sorprende bastante al parecer el Masiacasaurus en estos últimos años se ha demostrado que no sería así pero obviamente esta es la única figura de Masiacasaurus junto con la escultura de Creative Beast obviamente y obviamente una figura de Mattel pero obviamente yo no la cuento este Masiacasaurus se ve espectacular ahí lo pueden ver el tema del detallado las patas el equilibrio veamos cómo anda excelente dejemos ahí el Masiacasaurus y pasemos a ver esta figura que es el Coleophysis antes que todo ustedes no conocen el Masiacasaurus pasemos a ver qué fue qué era el Masiacasaurus su nombre significa reptil vicioso es la única especie conocida del género extinto Masiacasaurus de dinosaurio terópodo noasaurido llamado Masiacasaurus que Knopfleri vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente 70 millones de años en lo que hoy es Madagascar pudo llegar a medir alrededor de 2 metros de largo una altura aproximada de 50 centímetros un peso aproximado de 39 kilos su año de descubrimiento fue el año 2001 y lo particular de este dinosaurio es su peculiar dentadura bueno después de haber visto que era el Masiacasaurus quedó claro obviamente que es un dinosaurio bastante extraño y esta figura también así que la recomiendo absolutamente vamos a dejarlo para acá mire para acá usted y aquí tenemos la figura de Coleophysis vamos a ir abriéndolo vamos a ir viendo el Masiacasaurus de que año es año 2016 excelente aquí tenemos el Coleophysis lo vamos a ir sacando de su glister es bastante larga esta figura es bastante liviana es super delgada obviamente ahí la pueden ver que se ve bastante bien el tema de la cabeza la dentadura si lo pueden ir viendo ahí lo pueden ver está bastante bien logrado aquí podemos ver el del Masiacasaurus aquí podemos ver el del Ramphorincus y aquí podemos ver el del Dimorphodon se ve bastante bien logrado este Coleophysis y ustedes se preguntarán ¿qué es el Coleophysis? bueno pasemos a ver ¿qué fue? ¿qué era el Coleophysis? su nombre significa forma hueca es un género de dinosaurio terópodo celofícido representado por cuatro especies llamadas Coleophysis Bauri Coleophysis Rodeciensis Coleophysis Cayentacatae y Coleophysis Oleoquensis vivió a finales del periodo Triásico y principios del periodo Jurásico hace aproximadamente de 203 a 196 millones de años en lo que hoy es Norteamérica y África pudo llegar a medir alrededor de 3 metros de largo una altura aproximada de 1.4 metros y un peso aproximado de entre 15 y 30 kilos y su año de descubrimiento fue el año 1887 coleophysis coleophysis es uno de los primeros dinosaurios está bastante bien logrado el tema de la cola hay otras marcas que han sacado coleophysis pero con esta especie de protopluma al parecer este sería el único y se ve bastante bien logrado debo contarles que esta figura yo pretendía tenerla hace bastante tiempo y no la podía encontrar y en la tienda Pitching Toon online pude encontrarla así que fui por ella y les recomiendo gente que si tienen la oportunidad de conseguir esta figura háganlo porque quedan muy pocas unidades y es bastante difícil de conseguirla vamos a dejarla acá vamos a ver el Vagaceratops que sería la única representación en figura de este Vagaceratops ni siquiera Beast of the Mesos hoy sacó uno aquí tenemos el Vagaceratops el tema de la gola miren bastante extraña aquí podemos ver el detallado realmente Safari en tema de Ceratopsidos se ha lucido obviamente con bastante Ceratopsidos como por ejemplo el Eyniosaurus o el Regaliceratops o incluso el Nasutoceratops y obviamente este Vagaceratops que se ve bastante espectacular realmente un Ceratopsido que hace un juego bastante bueno con los Ceratopsidos de PNCO por ejemplo que tengo yo les vamos a estar haciendo su review obviamente y ustedes se preguntarán qué fue qué era el Vagaceratops su nombre significa cara con cuernos errantes es la única especie conocida del género extinto de dinosaurio Ceratopsiano Ceratopsido llamado Vagaceratops Irvinensis vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente 75 millones de años en lo que hoy es Norteamérica pudo llegar a medir alrededor de 6 a 7 metros de largo una altura aproximada de 2 a 3 metros y un peso aproximado de 3.5 toneladas y su año de descubrimiento fue el año 2001 erróneamente clasificado como Chasmosaurus Irvinensis y el año 2010 fue clasificado como Bagaceratops Irvinensis se ve bastante bien logrado el tema del detallado obviamente aquí podemos ver la cabeza se ve bastante bien logrado ahí lo pueden ver el detallado se ve excelente realmente una muy buena figura de de Safari aquí podemos ver Bagaceratops Safari 2012 excelente y por último uno de mis dinosaurios favoritos que sería esta figura que realmente se ve espectacular que sería el Deinocerius vamos dejando la bolsita ahí espectacular hay algunas hay algunas personas que no les gusta la coloración de este Deinocerius pero realmente si quieres otro tipo de coloración se encuentra el Deinocerius de Colecta que está bastante bien pero este Deinocerius en tema de por lo menos en proporciones estaría un poco más correcto ya que el Deinocerius de Colecta se ve un poco más delgado este de Safari está bastante bien debería ser un poco más grande esta figura pero bueno está bastante bien logrado es bastante extraño este dinosaurio ustedes ya lo habrán visto en los documentales de Prehistoric Planet aquí podemos ver Safari Deinocerius año 2017 excelente el detallado está espectacular realmente esta especie de protopluma está muy bien hecha muy bien logrado son mis primeras impresiones ustedes se preguntarán ¿qué fue? ¿qué era el Deinocerius? su nombre significa mano terrible es la única especie conocida del género extinto Deinocerius de dinosaurio Deinocerido Ornitomimosauriano llamado Deinocerius Mirificus vivió a finales del periodo Cretácico hace aproximadamente de 71 a 69 millones de años en lo que hoy es Asia pudo llegar a medir alrededor de 10 a 12 metros de largo una altura aproximada de 3.3 a 3.6 metros de altura y un peso aproximado de 4 a 7 toneladas y su año de descubrimiento fue el año 1965 realmente se ve muy bien lograda esta figura obviamente y aquí gente están los nuevos integrantes de la colección que obviamente se están uniendo por parte de la marca Safari realmente se ve bastante bien vamos a estar haciéndole sus respectivas reviews a cada uno viendo si son proporcionalmente científicas realmente se ve bastante bien logrado y obviamente gente muchísimas gracias por apoyar el canal de Espino Reseñas esperemos llegar a los mil suscriptores pronto se ve muy buena esta comunidad de el Espino Reseñas realmente muchísimas gracias gente y obviamente agradecer a Pichintún y a Safari obviamente por haber sacado estas figuras realmente espectaculares así que les voy a estar dejando el link en la descripción para que puedan encargar sus figuras si es que son de Chile obviamente y muchísimas gracias por haberme acompañado en este unboxing sorpresa nos vemos adiós y sa bis